3, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Hazme un hijo! No, dice que no! Dijo que no! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga, chico! ¡Que se pican las aguas, mis dedos! ¡Venga! 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 ¡Venga!